Para nosotros, o para mí especialmente como alcaldesa de la ciudad de Linares... ...es un placer estar aquí en Cástulo... ...un placer venir a lo que venimos hoy aquí... ...a que nos cuente nuestro delegado un poco... ...todo lo que se está haciendo en el yacimiento de Cástulo... ...pero sobre todo lo que quiero agradecer es que no hace ni un mes... ...escasamente menos de un mes tuve una reunión allí en el Ayuntamiento de Linares... ...con nuestro delegado y me gustaría agradecerle la prontitud... ...con la que muchas de las necesidades o bueno de las peticiones que le transmití... ...se hacen o se empezaron a hacer realidad este pasado lunes ¿no? Desde el Ayuntamiento de Linares siempre pensamos que potenciar... ...y que invertir en Cástulo es muy necesario porque dinamiza... ...la economía de la ciudad desde el punto de vista turístico pero también cultural... ...por lo tanto agradecer esa atención que por parte de la Junta de Andalucía... ...plasmada en este caso con la figura de nuestro delegado... ...tienen siempre apostando por nuestro yacimiento... ...por Linares en general pero en particular por nuestro yacimiento de Cástulo... ...así que muchísimas gracias. Sin duda un día muy importante para Linares, para Jaén, para la cultura y para el patrimonio histórico... ...y arqueológico de la provincia de Jaén y que es lo mismo que decir de Andalucía y de España. Agradezco la compañía de la alcaldesa de Linares, de su concejal de gobierno... ...del delegado de Cultura, Turismo y Deporte y como digo un día importante. Un día importante porque presentamos la primera campaña de excavaciones... ...que la Junta de Andalucía asume en los últimos 30-40 años con recursos propios. Hasta ahora todo lo que se ha invertido en Cástulo venía de la mano... ...de colaboraciones con la Universidad de Jaén, con disputación... ...pero ahora es la Junta Andalucía la que invierte, lo ha hecho con los fondos de la IT... ...en lo que ha sido infraestructura con 620.000 euros... ...y ahora estamos invirtiendo 300.000 euros en una campaña de excavación. Es decir, sacar a la luz lo mucho que atesora Cástulo todavía. Una campaña de excavación que va a suponer contratar con fondos de la Junta Andalucía... ...a 15 profesionales, que se suman también con 40 voluntarios... ...de los cuales 9 son de la Asociación 28 de febrero de Linares... ...a la cual agradezco públicamente su complicidad y su implicación... ...siempre con lo que supone la causa de Cástulo... ...y con lo que supone la puesta en valor del patrimonio arqueológico... ...y cultural de Linares y de Cástulo. ...15 profesionales, 40 voluntarios, una inversión de 300.000 euros... ...y vamos a intervenir por primera vez en la zona de la judería. De hecho, se llama Cástulo Sefarad, la primera luz. Una zona donde tenemos los antecedentes de que quizás sean los primeros vestigios... ...de esa cultura en la península ibérica. Luego, por tanto, se va a intervenir en una zona aproximadamente de unos 800 metros cuadrados... ...y con ello se suma, como digo, a lo que ha supuesto una preocupación del Gobierno de la Junta... ...a la hora de poner en valor todo lo que Cástulo tiene. Es verdad que queda mucho por hacer. Pero en estos cuatro años, con esta inversión, nos vamos a acercar a los 1,8 millones de euros... ...lo que se ha invertido en Cástulo, en mejoras, en Cástulo y en el conjunto arqueológico. El museo, el yacimiento arqueológico, como digo, en mejoras, en intervención activa... ...lo que supone mejorar la infraestructura, estos 300.000 euros para esta campaña de excavación... ...y vamos a sumarle otros 150.000 euros para seguir mejorando la iluminación de Cástulo. Luego, creo que es una noticia muy importante, vuelvo a repetir, para Linares, para Jaén y para Andalucía. Y tengo que decir que fue la prioridad, una de las prioridades que me marcó la alcaldesa de Linares... ...en la reunión que tuvimos hace ya casi un mes, donde en mi visita como delegado del Gobierno... ...a todos los nuevos alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén, para conocer la agenda de cada alcalde o alcaldesa... ...y para sumar los esfuerzos de la Junta de Andalucía, es verdad que la prioridad que marcó la alcaldesa... ...fue precisamente seguir interviniendo en Cástulo. ¿Qué hemos hecho desde que la alcaldesa nos lo pidió y puso tanto empeño? Hemos conseguido ampliar los fondos de la ITI, luego, por tanto, finalmente, de los 620.000 euros... ...le sumamos a esa inicial inversión 300.000 euros para esta campaña de excavación... ...y otros 150.000 euros para lo que va a suponer seguir mejorando la iluminación del yacimiento de Cástulo. Luego, por tanto, hablamos de que solamente en dos años un millón de euros y en estos cuatro años 1,8 millones de euros... ...lo que se ha invertido en mejorar tanto el museo como el yacimiento arqueológico de Cástulo. Pues, nuevamente, vemos como el Gobierno de Juanma Moreno, como la Junta de Andalucía cumple sus compromisos... ...y satisfactoriamente, pues, estamos anunciando, como ya hemos escuchado, una nueva inversión... ...una nueva inversión que estará finalizada para el mes de diciembre y que, sin duda alguna, dará un nuevo valor a lo que es el yacimiento de Cástulo. En lo que es, en los seis meses que llevamos, un total de unas 16.000 personas han pasado ya por estas instalaciones... ...con lo cual creemos que, con este nuevo aliciente, a finales de año podremos ya llegar a los números de visitas de 2019... ...lo cual nos lleva a una recuperación total del sector turístico en cuanto a las visitas relacionadas con Cástulo y el museo. También como novedad, este año tenemos que, durante esta época de trabajo, estos cuatro meses que van a durar... ...lo que son las excavaciones arqueológicas, los puede visitar cualquier linarense, cualquier turista, cualquier vecino de la provincia de Jaén... ...todos los días, de martes a viernes, a las nueve de la mañana se iniciarán unas visitas guiadas para que puedan ver in situ... ...cómo se están realizando las excavaciones y cómo se están realizando todo lo que es los arqueólogos en su trabajo y los voluntarios... ...para verlo de primera mano con el objeto de recuperar una de las casas, una de las viviendas, la zona de la judería... ...y recuperarla para ponerla en valor, para que ya a primeros de año se pueda visitar y sea un nuevo aliciente para la ciudad de Linares. Y en eso estamos trabajando y la verdad es que nos sentimos muy contentos y muy gratificados de poder anunciar este tipo de inversiones... ...que contribuyen al patrimonio andaluz totalmente. Gracias. 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 Gracias.